Mi sueño vocacional parte de una realidad que no estaba en los salesianos, entonces costó llegar hasta descubrir que el sueño de Dios era que fuese salesiano, pero puedo decir que parte de la inquietud de trabajar con los jóvenes. Yo desde muy joven, yo estaba de entrenador de natación, estaba en Cáritas, estaba en mil cosas de la parroquia de jóvenes y todo eso estaba ahí como de cultivo en el corazón. Eso dio a que cuando terminé de estudiar la carrera, me plantease seriamente cuál era ese sueño de Dios y descubrí en ese discernir a los salesianos. Y eso a mí me abrió un mundo y pude descubrir la figura de Don Bosco, que al final fue la que me enamoró y la que me llevó a descubrir ese sueño de Dios en mí, que era ser salesiano. Como salesiano yo tengo el sueño de que Dios no me abandone y que Dios sea el que me ayude en esta tarea tan bonita, porque al final yo sé que mis fuerzas son limitadas, soy como soy y yo creo que es él el que me tiene que acompañar y del que no me tengo que soltar. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que le pido a Dios es eso, el que no me abandone y que siempre esté a mi lado. Yo creo que los sueños de los jóvenes son muchos y muy variados, tienen muchos, pero yo creo que sueñan con un mundo mejor y con que la gente esté más unida. Yo creo que ellos ven que este mundo tiene muchas divisiones y yo creo que eso no les gusta, que no les gusta y que es complicado para ellos combatir eso, pero que sueñan con estar más unidos y tener más lazos entre ellos. Bueno, pues yo creo que Dios sueña que sean felices, que cumplan todos esos sueños que muchas veces se frustran por violencia, por situaciones complicadas que surgen en su vida, pero que yo creo que Dios siempre estará ahí apoyándoles y que eso es lo que tienen que descubrir, que que él está ahí y sueña que los salesianos seamos esas ayudas, esos que estén ahí para ayudarles y bueno, pues creo que sí, la felicidad es lo que principalmente sueña para ellos. ¡Gracias!